Muy bien, si les soy sincero, me planteé mucho tiempo hacer o no hacer este video Que bueno, es un video en cierto modo fuera de lo que habitualmente subo O sea, sí, pero no, es algo que planeaba hacer mucho tiempo después O sea, porque bueno, para los que no saben, dentro de unas semanas, meses, me voy a mudar Me voy a cambiar de la casa que estoy actualmente a una, en la misma ciudad, pero distinta y bla 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 Resumen, iba a hacer esto al momento en el que llegara al tema de la mudanza Donde mostraría mis colecciones y mis cosas Ojo, no considero esto un setup porque no lo es Ni tampoco considero esto un... una review, por decirlo así O yo mostrando mis colecciones, porque en realidad, no Simplemente, como pueden ver en el título de la miniatura Sí señores, estoy hablando de mi colección de figuras de Ben 10 del reboot Bueno, en primer lugar, antes de comenzar a ver todas estas figuras que están aquí Debo decirles y dejarles en claro que si eres nuevo Cada una de estas figuras y esos dos Omnitrix Tienen, tienen su review en el canal Así que pueden ir a verla ahora ya mismo Aquí va a haber una pestañita de información Al final del video también Y en la descripción, por si es que quieren ver cada review Es una lista de reproducción que se llama RB Reviews RB de Robin y Reviews, bueno, de Reviews Aunque planeaba como que modificar eso y cambiarle el nombre de RB Reviews a Reviews simplemente Y ya que sea más básica, más normal, porque RB Reviews es un título muy largo Así que me gustaría que opinaran eso también, ya que estamos aquí Prefieren que sea RB Reviews o que sea Unboxing y ya Y bien, vistazo general son las figuras de Playmates Playmates Toys, de Ben 10 Reboot El reboot Algo de lo mejor que tiene el reboot Yo diría que son las figuras Por no decir que es lo mejor Salvo que faltan de algunos aliens Por ejemplo Gax, Gax nunca salió figura Y de algunos villanos Que por cierto también tengo que avisar que solamente tengo un villano Y ya Porque los villanos no los previsé tanto Y otra cosa que, bueno, algunos ya saben Es como un meme, un mame, como le quieran decir Un chiste del canal, que yo no tengo OmniHandset Cannonball No, necesitan todos mis OmniHandsets Y no tengo a Cannonball porque cuando lo vi Yo dije, no me importa Voy a priorizar primero diamante y cuatro brazos Y luego compro ese Pero aquí estamos, si todavía no lo encuentro en ningún lado Y todos los que encuentro tienen un precio sumamente excesivo Algo que también voy a hacer en este video Aparte de mostrarlos Voy a explicar, o sea, mejor dicho Decir dónde compré cada uno Porque, bueno, igual si tú quieres, si tú vienes aquí Aparte por la colección O porque eres suscriptor Es para saber dónde comprarlas Porque eso es algo importante que Bueno, la verdad es que les gusta Es un dato curioso e importante por saber Y también puedo ya dar mi opinión Etcétera, etcétera Bueno, vamos a Como ya mencioné No tengo a Cannonball and Enhanced Ni tampoco tengo al resto de villanos como Hex, Steam Smite, Doctor Animo o Vilgax Vilgax lo quiero tener Pero aún no lo encuentro Aún no logro conseguirlo No sé si me explico Pero bueno, eso es un dato aparte Y además tengo dos Omnitrix No tengo lanzatazos porque lo consideré algo estúpido Algo... Bien, disculpen esa pausa No sé qué pasó realmente Como que empecé a transmitir Y grabar, y grabar, y grabar Y como que no... No se grabó nada de lo que dije Bueno, vamos a partir primero con los Omnitrix Estos dos de aquí Que son el básico y el deluxe Que bueno, el básico que es lo que hace Está al revés El básico, bueno Prende ese aquí Y este da... Gira y... Tiene el catálogo aquí de aliens Tiene los 10 aliens del reboot Y tú lo presionas y... Por cierto, aquí tengo manchado Porque es pintura Igual que la uña Para que no piensen que soy un sucio Sino que es pintura Porque estuve pintando un mural Para que no piensen que soy sucio Y bueno Tiene... Tiene esto y ya No tiene la opción de rojo Ni tampoco suena cuando gira Pero está bastante bueno Y aquí tenemos el deluxe Que justo lo pillé sin batería Se me acabó la batería, miren Se acabó Bueno, el caso es que tiene los 10 alienígenas También del reboot Y tiene esto Este botón para... Sonidos Este para levantarlo Y lo puedes presionar Se pone comodometrics Y lo apretas Y tiene como un ojo de pez A ver, miren Lo apreto y... Y te suba Perfecto Si me tuvieran que preguntar ¿Cuál de estos dos prefiero yo? Que por cierto pueden ver las reviews de estos Ya lo dije En el canal Yo prefiero este Si es para usar O sea, en el sentido de diseño y bonito En cambio ese es más como si... Si lo quieres como para enseñar Para tenerlo O sea, no A ver Ese es muy bueno Si lo quieres analizar Y ver seriamente En el sentido de jugar Y todo eso Pero ese es muy bueno Si lo quieres como imagen Así que está bastante... Decento Bueno, las figuras que tenemos acá Del reboot O las que tengo mejor dicho Voy a ir diciendo De dónde saqué cada una Y a su vez Voy a ir mostrando A medida que me las compré Así que primero vamos a Agarrar cuatro brazos Que fue mi primera figura Junto a fuego Estas dos fueron mis primeras figuras Que por cierto Hice una publicación En el grupo De Facebook De que las tenía Y que por lo más probable Si no me olvido Va a estar aquí La captura de pantalla Y bueno Cuatro brazos ¿Por qué elegí cuatro brazos? Por el simple hecho De que nunca tuve una figura De cuatro brazos Y porque es una de las figuras Más grandes de la primera wave Entonces yo dije Bueno, es una figura grande Así que vale la pena Comprársela Y aquí está Viene con dos cadenas Si quieren ver una review Más detallada En el canal Y fuego Fuego porque lo compré Por el mero hecho De que Este personaje Es Transparente Translúcido Si tú lo iluminas Se ve Se ve a través Y además es como muy Está muy lindo Es muy bonito Y viene con Este accesorio de fuego Y este Como puño de fuego Que se le coloca Fuego por desgracia Es el alien Que no tiene review En el canal Me estaba planteando Subirla o no Así que probablemente La haga después De este video Vamos a dejar esto aquí Luego de comprarme Esos dos No me compré Ningún otro Hasta que salí Cuando salí Semanas después Me compré A XLR8 O XLR8 Que bueno Me gusta mucho XLR8 La figura también Salvo Salvo Sus dientes rabiosos Extraños que tiene Que tiene unos dientes Como muy Muy no sé Ustedes les ven Los dientes ahí Y por esto Todos los XLR8 Que yo he visto Tienen esta punta Que bueno Aquí en Chile Ya no llegan Estas figuras antiguas Tienen como picada La punta Pero fuera de eso Es una figura Muy genial Que tiene Estas aletas El Omnitix Como siempre Y que tiene Como accesorio Varias cosas Los tres conos Y esta plataforma Para que ande Luego 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 Ya pasó un tiempo Y me regalaron A diamante Con Ben Y que por cierto Ben viene con materia gris Me regalaron esto Diamante Uy Que lo olvidaba Viene con su accesorio Que es una especie De pico de diamante Me regalaron estos dos Y yo los abrí Feliz de la vida Si no me equivoco Y ya con esta Tendría Tuve toda la wave Dentro de lo que cabía Me faltaba Canon Bolt Pero ya Canon Bolt Lo dejé Para mucho después Y bueno La review De estos Protagonistas Bueno Ben Ben tampoco Tiene review F por Ben Lo más probable es que Si haga una de fuego Y Ben Y Accelerate Creo que Accelerate Tampoco tiene review Pero diamante Si tiene Luego 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 Me compré A Canon Bolt O sea Consigue Canon Bolt Y aquí está Canon Bolt Bueno Canon Bolt Es demasiado sencillo Y por mi No lo hubiera tenido Pero para tener todas Me la compré Al igual que el Omni Hanzet El Omni Hanzet En realidad Me da lo mismo Si lo tengo o no O sea Ahora me importa Porque quiero tener todos Pero Si Si no quisiera tener todos Me daría igual Es muy lindo El color que le pusieron A este Canon Bolt Está muy grande Y muy bien Luego ya Llegaron aquí a Chile Las figuras Omni mejoradas Primero llegaron Estas dos Con cuatro brazos Y Canon Bolt Bien Antes que me digan cualquier cosa No sé la duración Que va a tener este video Ni tampoco te podría decir O sea No sé la duración De este video Y te diré que Habrán pequeños cortes De vez en cuando Porque mi cámara De momento Por el espacio Que tengo en el teléfono Solamente me graba A cinco minutos Así que voy grabando Pausando Grabando Pausando Y así Luego me compré Estas tres siguientes Que Bueno Perdón Perdón Esta es después Me compré A cuatro brazos Omni mejorado Y me compré A Fuego Creo que los compré El mismo día No creo que no Bueno pero los compré Por fechas seguidas Estos dos Que Bueno Son muy lindos Estos sí Estos sí que tienen Review en el canal Si los compré juntos Compré los dos juntos Este lo abrí primero Y a cuatro brazos Lo tuve en la caja Mucho mucho tiempo Porque no tenía tiempo Para grabar review Después de esto Ya Pasó un tiempo Y Uy no Olvidé estos dos Bueno Ultra T Y Insectoide Me los compré Después No Antes de comprarme Perdón Después de comprarme A Cannonball Me compré estos Después de comprarme Estos dos Llegaron los Omnihandset Bien Ya me ordené Luego pasó un tiempo Y No había nada de figuras No había ninguna Y yo me sentía Un poco Vacío Porque quería Quería más figuras Así que Por cierto Todas las figuras Que acabo de mencionar Todas las que he mencionado Hasta el momento Las compré En tiendas De mi país ¿Qué quiere decir esto? Imexporta Que por cierto Podrían ir al canal De Imexporta Y decirles No se vean El video de Robin O algo así En una de esas Nos regalan cosas No Lo veo muy imposible Pero bueno ¿Quién sabe? Todas esas las compré Por Imexporta Pero ya luego Con mi desesperación Quería nuevas figuras Así que Overflow Omnihandset Que por cierto El Overflow Otro tampoco lo mencioné ¿Qué memoria tengo? ¡Por Dios! Bueno el caso es que Este Overflow También me lo compré O sea la Wave 1 Me la compré Casi seguida Y la Wave 2 Ya separado Primero Ultra T Con Wildvine Luego Insectoide Con Overflow Algo así Bueno No sé El orden lo pueden ver En el canal Lo he dicho como mil veces Porque mi memoria A veces me falla Y no sabía decirles ¿Qué otra cosa más Tenemos? Bueno En mi desesperación Me compré Overflow Omnihandset Me compré A Diamante Omnihandset Y me compré A Glitch Estos tres Me los compré Bueno Luego por la desesperación Compré estos tres Que por cierto Esto es un espacio Publicitario Vayan al canal De mi amigo Bukachi En la descripción Sé que sube Rainbow Six Un juego que no tiene Nada que ver con Ben 10 Pero es mi amigo Y gracias a él Tengo estas tres figuras Ya que él Por unos Enredos de dinero Me compró estas tres Él me debió dinero Y terminó como agregándome más Etc El caso es que Gracias a él Así que vayan a su canal Bukachi Que está en la descripción Y digan que vienen De mi parte Bueno Ya luego De esas tres Conocí una página Que se llamaba Traetelo Que bueno Traetelo Es una página chilena Que trae productos De Estados Unidos Y en mi desesperación máxima Cometí Una compra abusiva ¿Qué quiere decir esto? Compré a un Mongosaurio A Chokro A Rattus A XLR8 Omnihandset Así De una Compré Una, dos, tres, cuatro Y cinco Cinco figuras Y de una Les dije Tomen todo mi dinero Tráiganme estas cinco figuras Y las consiguientes Que nadie Que las reviews En el canal Obviamente Las consiguientes Que nadie Estas figuritas Que bueno Son muy hermosas Me encantaron Y valieron la pena Quizás a ver Las veo hasta en la sopa Así Y fue un poco apresurado A estar tanto extra Por Por comprar figuras Que ahora están Pero valió la pena Me gustan Me gustaron Y todo muy genial Y ya luego Después cuando llegaron En todas estas aquí También llegaron estas dos No me aguanté Me compré a Kevin Porque bueno Kevin tiene el Antitrix Y quería traer Una review al canal Y luego de eso Dije Bueno si tengo a Kevin Como no voy a tener a Hot Shot Y me compré a Hot Shot Y bueno chicos Esto ha sido la revisión rápida De todas mis figuras No voy a entrar tanto en detalle Con todas Si quieren verlas Pueden ir a las reviews Del canal Como ya lo dije Veinte veces Y bueno Eso ha sido todo Nos vemos la próxima Es que es hora de ser héroe Y no olvides dejar tu like Suscribirte Comentar Y compartirlo Con tus amigos fanáticos De Ben 10 Para que vean esta colección Y tú dime Cual figura de estas Encantaría tener Y cuáles tienes Que me llama mucho la atención Saberlo Así que nos vemos la próxima Es que es hora de ser héroe Adiós Adiós